Bienvenidos a 200 Lead Street, aquí en Downtown Ottawa, es un condominio espectacular, de una alcoba, un baño, vengan a verlo, el sitio es divino, está cerca a todo, al Market, a Spark Street, Elgin Street, tenemos barbecues acá, zonas verdes, está cerca al río, gimnasio, bueno, en fin, vean las fotos, y pidanme cita para verlo, privada, me pueden llamar 613-796-0331 o visiten casasenotagua.com para pedirse cita, gracias.